A veces, en el camino del amor, caemos en la trampa de las críticas constantes hacia nuestra pareja. Olvidamos que en cada ser humano hay una historia, un mundo completo de emociones y sueños. Cuando dejamos que las críticas dominen nuestra relación, poco a poco construimos muros entre nosotros y la persona que amamos. Cada crítica es como una pequeña gota de veneno que se filtra en nuestros momentos compartidos. Olvidamos que nuestras palabras tienen poder, pueden levantar el espíritu de alguien o destrozarlo por completo. ¿Qué pasa si en lugar de criticar, intentamos comprender? ¿Y si en lugar de buscar defectos, buscamos las cualidades que nos enamoraron a un principio? Enfocarnos en lo negativo nos hace perder de vista lo maravilloso que tenemos a nuestro lado. Cada risa compartida, cada abrazo en los momentos difíciles, cada mirada llena de complicidad. Realmente queremos dejar que las críticas arruinen todo eso. Recordemos que todos cometemos errores y tenemos nuestras imperfecciones, pero el amor no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de amar las imperfecciones de alguien y seguir eligiéndolo todos los días. La crítica constante no solo lastima a nuestra pareja, sino también a nosotros mismos y a la relación en su conjunto. Entre críticas y críticas, el único que pierde es la relación. Si la elegiste o lo elegiste, no tiene sentido tus críticas ni tampoco el hablar mal de esa persona, ya que lo único que estás haciendo es hablar mal de ti mismo, de ti misma. Tú fuiste quien eligió a esa persona, tú fuiste quien decidió invertir tu vida con tu ser amado. Si no te gusta lo que tienes para ti, resuélvelo. Pero no critiques, eso solo mancha la imagen de su relación, la imagen de tu pareja y la imagen de ti mismo. Hagamos el esfuerzo por cambiar nuestras perspectivas. En lugar de buscar lo malo, busquemos lo bueno. En lugar de señalar lo que falta, celebremos lo que tenemos. Nuestra pareja merece sentirse amada, apreciada y aceptada, al igual que nosotros. Así que la próxima vez que sientas la tentación de criticar, detente un momento. Piensa en todas las cosas hermosas que comparten, en los momentos que han superado juntos y en el amor que todavía arde entre ustedes. En lugar de criticar, elige elogiar. En lugar de juzgar, elige entender. Y verás cómo el amor florece y crece en formas que nunca imaginaste posible.